La manera de tomar decisiones aquí en Infojobs siempre tratamos de que sea una forma colaborativista en la que participe todo el mundo, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que también es importante que haya un líder o un responsable que sea el que tome la decisión final en el caso de que no se llegue a un conceso o no se avance con el tema. Y este líder no es necesario que sea siempre un manager, de hecho cada uno es responsable de sus áreas y cuando alguien quiere tratar algún tema, convoca a la gente para escucharles, saber qué es lo que opinan y luego este, con todo lo que ha oído y todos los comentarios, es el que toma la decisión de lo que va a hacer. Y una cosa muy importante para el grupo es que el grupo respete lo que el líder o responsable de la decisión haya tomado y le acompañe sea cual sea el resultado. Es decir, si alguien se equivoca, el equipo no se lo recuerda, le acompaña y simplemente lo utilizan como un aprendizaje de qué es lo que hemos aprendido, de lo que hemos hecho mal, para hacerlo mejor la próxima vez. Bueno, aquí tenéis nuestra sala alegría. Esta sala la construimos hace un año, en nuestro momento más difícil de crisis y decidimos hacerla porque considerábamos que era importante crear un espacio en el que pudiéramos conectar con el cuerpo y con las emociones. Nosotros en nuestro día a día vamos a 300 kilómetros por hora, en nuestra rutina haciendo cosas, resultados y nosotros creíamos que era importante parar, mirar cómo estás, respirar y equilibrar. Equilibrarte un poco para poder tomar más conciencia y hacer las cosas con más valor. Y por esto decidimos construir esta sala, que es la sala alegría. Y aquí enseñamos a hacer cosas como meditar, hacemos yoga, hacemos relajación, hacemos clases de teatro, clases de reiki o incluso shiatsu, que son unos mensajes que se hacen encima de la ropa, pues para tomar bienestar con el cuerpo. Y los beneficios que hemos visto de esta sala, pues una es que la gente va, eso es un buen resultado, eso quiere decir que la gente ve los beneficios. Hemos construido un equipo de confianza, vemos un equipo que está confiado, que tiene ilusión, que no tiene miedo a los retos y que prepara las cosas para construir y aportar lo mejor que pueda a la compañía y al equipo. ¡Suscríbete al canal!